Chile se convirtió en el segundo país del mundo luego de Israel en empezar a ofrecer la segunda dosis de refuerzo. Inicialmente, solo las personas que tengan riesgos de salud o estén inmunocomprometidas son los llamados a acudir a los centros de vacunación. En este grupo se consideran pacientes dializados, con trasplante de órganos y tratamientos contra el cáncer. Chile ha estado desde la perspectiva de las vacunas en una situación bastante privilegiada. Comenzamos con un plan de vacunación muy temprano, muy masivo. Tenemos números de vacunados, porcentajes de vacunados sumamente altos, sobre el 90% en la población adulta y cercana al 80% en los niños sobre los tres años. Tener una cuarta dosis va a permitir que personas que tienen más riesgo, como son los adultos mayores o los inmunosuprimidos, tengan un riesgo mucho más bajito de tener una enfermedad grave. Según las autoridades de salud, la aplicación de la cuarta dosis permitirá mantener los niveles de inmunidad en la población vacunada y controlar la nueva ola de contagios de Omicron, que circula tanto en Chile como en otros países del mundo. Para los expertos, no existen dudas de la efectividad de las vacunas e insisten en acudir al llamado de las autoridades sanitarias. Hoy sabemos que las vacunas son extraordinariamente seguras. Podemos discutir cuál es el mejor momento, el mejor timing para poner una cuarta dosis. En los inmunosuprimidos tenemos clarísimo que es ahora. En la población general puede que sea a los seis meses o a los ocho meses de la primera dosis de refuerzo. Eso todavía no está definido, pero de hecho no existe un calendario aún para vacunar a la población sana, para revacunarla. Pero la vacuna es segura. Hemos visto que los niveles de protección van decayendo con el tiempo y necesitamos un nuevo refuerzo. Durante todo este periodo de vacunación, las vacunas han demostrado ser muy efectivas contra la pandemia y muy inocuas o inofensivas contra las personas en términos de efectos colaterales o efectos secundarios. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la cuarta dosis nos prepara de mucha mejor forma para enfrentar esta ola que estamos viviendo durante el 2022, de casos COVID-19, pero es absolutamente inocua para las personas. La jornada de vacunación con la cuarta dosis inició el pasado 10 de enero, cuando el propio presidente de Chile, Sebastián Piñera, acudió por la dosis correspondiente. Allí, instó a la población a estar preparados y anticiparse ante las nuevas cifras de contagios. Según el calendario, el próximo 7 de febrero inicia la jornada de vacunación masiva para personas mayores de 55 años y así fortalecer el proceso de inoculación que se mantiene en el país suramericano. Brangela Romero, CGTN en Español, Santiago de Chile.